Estamos dándole la bienvenida al Pastor David Kieffer, que es integrante de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, que tiene sede aquí en Villa Mercedes, en este caso en la calle 9 de Julio y Francia. Es la primera iglesia evangélica que hay aquí en nuestra ciudad, realmente histórica. Bueno, Pastor, un gustazo tenerlo acá, bienvenido. Bueno, el gusto es mío, gracias por darnos esta oportunidad de comunicarnos con la gente y una alegría de poder tener la visita de nuestro Obispo, Américo Jara Reyes, nuestra iglesia es una iglesia nacional, que está de Ushuaia a la Quiaca, en todos los lugares, y una iglesia histórica, porque digamos es de las primeras evangélicas, no solamente en esta ciudad, y durante 60 años la única, nosotros estamos cumpliendo 125 años en la ciudad de este año, pero en el país llegamos más de 180 años. Sí, ya después de la iglesia anglicana, es de las primeras iglesias evangélicas que había en el país, predicando en otros idiomas también, ¿no? En francés, italiano, inglés, y después de muchos años en castellano. Así es, después de muchos años. Después de muchos años, cuando se logró, porque no se les permitía predicar en castellano, así que después de muchos años, predicar en castellano, y bueno, con esta presencia y esta actividad en relación con la vida social del país, crecimos juntos casi. Exacto, así es, sin duda. Bueno, y le damos la bienvenida al Obispo Américo Jara Reyes, que nos ha venido a visitar. Bueno, Obispo, muchísimas gracias por estar aquí en la mañana de hoy. Bueno, una alegría poder compartir contigo en esta mañana, también con tu radio escucha. Una experiencia linda estar en este espacio, en este lugar, y en este escenario donde desarrollas el programa. Es una muy buena idea y creo que va a ser de bendición para muchos esta experiencia que estés realizando. Para mí es una alegría visitar la ciudad de Villa Mercedes. Vine hace muchos años, pero ahora, desde que en agosto me eligió la iglesia como Obispo de la Iglesia Metodista Argentina. Primera vez que vengo justamente como Obispo a compartir las actividades aquí en Villa Mercedes, pero también en una pequeña iglesia que tenemos en San Luis, que también vamos a estar visitando hoy por la tarde. Así que una alegría poder compartir este tiempo, transmitir a través tuyo también una bendición especial para la ciudad, para aquellos que están en especial en estados de desesperanza, desanimados. Y bueno, compartir este tiempo. Y la visita del Obispo tiene que ver con acompañar las iglesias, acompañar los pastores que están desarrollando las actividades. Entonces, y básicamente un Obispo es el pastor de los pastores. La iglesia elige un pastor que pastoree al resto de los pastores. Claro, exactamente. Y los acompaña en su actividad. Bien, ¿cómo está organizada la Iglesia Metodista aquí en la Argentina? ¿Nos puede comentar eso? En la Argentina la Iglesia Metodista tiene un organismo de conducción que llamamos Junta General. Está compuesta por ministros y por hermanos laicos. Bien. Los ministros y los laicos son electos en lo que llamamos una Asamblea General de todo el país, que se hace en Buenos Aires, con más de 100 delegados, también ministros y laicos. Siempre más laicos que ministros, para que no prevalezca una voz, entre comillas, sacerdotal. Claro. Y digamos, esos delegados a la Asamblea General son electos también en los distritos. Está bien. Y son electos a su vez en las iglesias locales más pequeñitas. Básicamente, la estructura de la Iglesia Metodista es una estructura democrática. Y en ese espacio de conducción, la Asamblea General, no solo se recibe lo que se actúa durante un periodo de gestión, que son dos años. Cada dos años tenemos la Asamblea Grande, donde el obispo presenta informes, las comisiones, todo lo que se ha desarrollado a lo ancho y largo del país es informado incluyendo los aspectos que tienen que ver con la financiera. Así que, cómo fueron las ofrendas, dónde se invirtió, todo, digamos, y todos tienen derecho a preguntar todo lo necesario para recibir justamente la información. Así que, básicamente, es una iglesia profundamente democrática, donde todo lo que acontece es elegido por la totalidad de su feligresía. Bien. Y en Villa Mercedes, ¿cómo llegan hace 125 años acá a esta ciudad? Bueno, el relato de los hermanos, que es una tradición porque ya hace 124 años. Claro. Así que los que estuvieron no están más. Exacto. Bueno, resulta que fue designado un pastor a abrir obra en este lugar, desde Buenos Aires. Pero, ¿por qué Villa Mercedes? Bueno, porque la idea, en realidad, San Luis, porque en cada capital de provincia había una cuestión estratégica, tenía que haber una iglesia metodista. Está bien. Hace 124 años. Exacto. Entonces, el pastor vino, se le cerraba la puerta en la cara porque era evangélico y habían hecho promoción, digamos, de que no se le abriera la puerta. Es decir... Sí, sí, tiempos dificilísimos ahora sí. No, una cuestión anti-evangélica, ¿no es cierto? De parte de la iglesia oficial. Entonces, este pastor iba recorriendo las calles hasta que llegó y tocó timbre en la casa del ingeniero jefe del ferrocarril, que era un inglés. Claro. Era un inglés. Henry Rowe. Ajá. Entonces, Henry Rowe lo recibe en su casa con mucha alegría porque él no tenía dónde congregarse. Luego de reunirse en su casa durante un tiempo, se reunieron en un vagón del ferrocarril y después de un tiempo de que se reunían en un vagón del ferrocarril, se construyó el primer templo evangélico en la calle 9 de Julio y Francia y este templo es histórico porque tiene más de 100 años y está ahí en la calle 9 de Julio, sobre la calle 9 de Julio. Exactamente, la esquina Francia, ¿no? Bueno, ahora... Luego, con el tiempo, se construye lo que es el salón actual, que es el templo. Ah, perfecto. El salón original es el que está solamente sobre la calle 9 de Julio, que es el salón Mazzuccelli, Pastor Mazzuccelli. Así es. Ahora, ¿es una obra arquitectónica para admirar eso? Realmente es... Claro. Sí. Si uno recorre otros templos, también va a encontrar que la estructura es la misma, ese estilo inglés. Exacto. Aunque en este templo se ingresa por el frente, directamente, no al estilo anglicano, como en otros lugares, que se ingresa de costado, el templo, sí, es un templo importante, es histórico, es declarado de interés cultural e histórico de la ciudad. Así es. Así que es un lugar que pueden visitar, pueden ir, pueden ir a nuestras reuniones, nuestros cultos son las 18.30. ¿Todos los días? Los domingos. Los domingos. Los domingos, después hay otras actividades durante la semana, la reunión de oraciones el viernes a la noche, a las 20. Bien. Bueno, tenemos otras actividades. Bueno, con el transcurso del tiempo, en nuestra iglesia, no hablamos del templo, sino nuestra comunidad metodista, ahí surge la primera escuela con todos los grados primarios. Es la primera escuela de Villa Mercedes con todos los grados primarios. Y funcionó en el mismo edificio actualmente que está ahí. Luego, se fundó el club, el Triángulo Rojo, el club de fútbol. Sí, sí, sí. El Triángulo Rojo, te imaginas, eran algunos ingleses. Sí, sí, sí. Así que, dale fútbol. Claro. Entonces, ahí se fundó, que actualmente el Triángulo Rojo está sobre la avenida Origone. Claro, a la vuelta, digamos, en el mismo barrio. Sí, a la cuadra. Exactamente. Bueno, ese club se fundó en la iglesia. Y también la primera biblioteca pública. Bien. La primera biblioteca pública, que actualmente se llama Blandina Ferrari, porque, bueno, la familia Ferrari fue también muy importante durante la historia de la iglesia. Sin duda. Actualmente, nuestro hermano Claudio Ferrari sigue asistiendo a nuestra iglesia. Él ya está jubilado, es el pediatra muy importante de acá de la ciudad. Así es. Cuando hay gente que lo encuentra y dice, usted no me reconoce a mí, ¿y cómo? Dice, usted atendió el parto de mi mamá, ¿y cómo te voy a conocer? Claro, olvidate. Seguro. El hermano Claudio. Mucha historia, ¿eh? Mucha historia. Hay una plaza que lleva su nombre. Así es. En vida, pusieron esa plaza que tiene aparatos para hacer ejercicio. Una plaza de la salud. La plaza de la salud, bueno, lleva el nombre de Claudio Ferrari. Exacto. Así que, obispo, desde ya, bueno, queremos agradecerle su presencia aquí. ¿Cuál va a ser el mensaje de esta asamblea, le llaman, no? Es una celebración, un culto especial abierto, digamos, a todo el que quiera participar. Y básicamente lo que trabajamos es la vida abundante que propone Jesús. Hay una manera de vivir que tiene que ver con vivir de esta manera. No quiere decir tener mucho dinero. No, 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 no. Si no quedas atrapado por los billones. Claro, lo que escuchamos hace un ratito, ¿no? La vida abundante que tiene que ver con los marcos de una ética evangélica, que tiene que ver con una vida vivida para otros, de solidaridad, de buena gente, de profunda humanidad. Me parece que la propuesta de Jesús tiene que ver con una vida en este estilo, ¿no? Obispo, la reunión, esta celebración se va a realizar en 9 de julio y Francia. Y Francia, el domingo 18 de marzo, 18.30 horas. Así que, bueno, invitamos quien tenga ganas de compartir, bienvenido. Perfecto. Yo desde ya les estoy muy agradecido que se hayan llegado hasta aquí. Y por supuesto, los micrófonos abiertos cuando ustedes lo necesiten. Pastor, lo escuchamos ahí. No sé qué quería decir. Voy a leer un texto bíblico. Por favor. Es el final de la resurrección de Lázaro, cuando Jesús resucita a Lázaro. Y este texto termina diciendo, y el que había muerto, salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Y esto es lo que hace Jesucristo con nosotros, ¿no es cierto? Nos da la libertad, la vida nueva, es una vida en abundancia, que es el mensaje que nuestro obispo viene a traer este domingo. Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente. Dios te bendiga. Es un proyecto hermoso el que tienen acá. Realmente muy loco, pero el Señor les va a bendecir. Porque si hay alegría, hay vida. Así es. Así es. Amén. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, el obispo. Américo Jara Reyes. Y también con nosotros el pastor David Kieffer, de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, que tiene 124 años en Villa Mercedes, y que van a tener una celebración este próximo fin de semana.